el barrio se sobra el barrio era mío fuiste agarrado robando en esta comunidad donde se metió el y se le mandó a ustedes de donde tu eres y entonces que tu hacía para esta zona que tu hacía para acá pero de para acá y tu no estabas robando él le robó a usted caballero me dejó de nuevo me robó todo en mi casa hace 3 noches hace 3 noches y el barrio se sobra me he robado para el tenis esos eran míos esos tenis esos tenis eran míos aquí está aquí te metes fuiste agarrado robando en esta comunidad yo no donde se metió el y se le mandó a ustedes ay por favor ayúdame de donde tu eres de aquí de Macorís y entonces que tu hacía para esta zona que tu hacía para acá pero de para acá y tu no estabas robando y tu no estabas robando tu no estabas robando por eso no me estuve a matar el barrio o el ladrón él le robó a usted caballero me dejó de nuevo de canto me robó todo en mi casa hace 3 noches hace 3 noches y y y y y y y y y